La puerta anda ahí. La puerta anda ahí. Seguimos aquí adelante. Hay que seguir dándole aire aquí adelante. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha, la derecha. Bueno, bueno, bueno. Perdona. Venga de frente. Izquierda delante. Bueno, bueno. Izquierda delante. Atento el izquierdo que tira para allá a la calle. Fuerte, ¿verdad? Fuerte, listo. Todos por igual, valiente. ¡Alto! Bien, bien, bien. En el sitio. Así las quiero todas. Venga de frente. Vamos. ¡Venga de frente! ¡Vamos! No, hasta el 6. ¡Vamos! 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 ¡Vas! ¡Vamos! 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 Vamos atentos, si no es en ese compás, en el siguiente. Atentos todo el mundo. Venga, al frente. Eso. Así, no hace falta que no diga nadie. Lo que hay que estar es pendiente debajo. A la música y a la voz nuestra. No se va a callar, haga mi corazón. Acento en los mandos que tiran para los lados a la calle. Alargar el paso un poco más. Seguimos caminando con él. Seguimos caminando. Alargar el paso un poco más. Hay que dormirlo un poquito más. Hay que dormir el pie un poquito más. Dándole un poquito más de tiempo de pie a mí. Así, así de bien. Y que ir, seguir. Ah, 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 ah. No, vamos a tirar los dos. Vamos a bajar la mañana. Ah, ah, ah. Sí. Sí, sí. 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 Bueno, bueno, aquí la delantera, bueno, no te lo traigo acá, ¿no es? Seguimos de frente. Coche desplazado. Bueno, 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 no te lo traigo acá, ¿eh? Venga de frente. Atento a los mandos que estamos muy estrechos aquí, ¿eh? No te lo traigo, Manuel. Quédate un poco, Manuel, ¿eh? Descararse. Despacito, despacito. Llámate Moli, Moli. Llámate Moli. Vamos allí, vamos ahí, Manuel. Ahí. ¡Muyo! ¡Aquí! ¡Venga, que nos vamos, corazón! Fuerte de verdad, ¿eh? Los saltos pierdo en el suelo y nos quedamos aquí a comer. Y atento al costero izquierdo, que tira mucho para allá. ¡Dos cuaritos! ¡Amariel! ¡Aj! ¡Alima el izquierdo, eh! ¡El izquierdo no se puede contestar, ¿eh? ¡Venga, de frente! ¡Alargar paso un poco más! ¡Piedad adelante, Manuel! ¡Piedad adelante! ¡Mala izquierda adelante! ¡Otro poquito más! ¡Bueno, bueno! ¡Más atento ustedes los mandos, eh! ¡Pero si cortarlos, eh! ¡Relajados! ¡Otro poquito más! ¡Otro poquito más a la izquierda atrás! ¡No se va a parar derecho, eh! ¡Otro poquito más a la izquierda atrás! ¡Hasta que yo te venga! ¡Piedad adelante! ¡Alargar paso un poco más! ¡Alargar paso un poco más! ¡Alargar paso un poco más! ¡Vamos a hacer las cosas bien de la primera mano! ¡Grabas! ¡Vámonos, corazón! ¡Todo poquito más valiente! ¡Vamos a hacer los sacos en el suelo! ¡Alto! ¡Ah, sí, sí! ¡Duele! ¡Venga, al fin! ¡Eso! Acento a la izquierda que tiene que tirar mucho para allá. Acento a la izquierda que tiene que tirar mucho para allá. Acento a la izquierda que tiene que tirar mucho para allá. Acento a la izquierda que tiene que tirar mucho para allá. Acento a la izquierda que tiene que tirar mucho para allá. Acento a la izquierda que tiene que tirar mucho para allá.